Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha, en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada, pacífica y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo, repito, desgracias, que lamentar. Estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, propiedad, pero se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y estaban esperando eso. No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense, si no ponemos la valla, un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar con martillos, sopletes, y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias. Entonces, eso queríamos informarlo y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz. Y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia. Y yo estoy seguro que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación. y se va a desbordar hacia adelante. Y qué bueno. Y se va a desbordar hacia adelante. Chau, chau! I.